¿Qué pasa más o menos? Bienvenidos a este vídeo, en esta oportunidad vamos a abrir 7 sobrecitos de la colección Fortnite de Panini y vamos a pegarlas en el álbum, vamos a ver que nos salen Muy bien amigos, aquí tenemos 7 sobrecitos, vamos a abrirlos rápidamente así pegamos todas las figuritas en el álbum ¿Qué pasa más o menos? ¿Qué pasa más o menos? Muy bien amigos, aquí tenemos todas las figuritas así que vamos a pegar todas en el álbum Vamos por la 15, aquí la tenemos Vamos con la 36, aquí la tenemos Vamos con la 83, aquí la tenemos Vamos con la 88, aquí tenemos la brillante Red Canine Vamos con la 96, la tenemos repetida Vamos con la 99, aquí la tenemos Vamos con la 103, la tenemos a Snorkeed Up Vamos con la 107, aquí la tenemos a Misión Specialin Vamos con la 110, aquí la tenemos repetida Vamos con la 130, aquí la tenemos la brillante de Triseta Top Vamos con la 134, aquí la tenemos Vamos con la 139, aquí la tenemos Vamos con la 145, tenemos la brillante de Oblivion Vamos con la 149, aquí la tenemos a Cat Knight Vamos con la 162, lo tenemos a Omega Vamos con la 176, aquí la tenemos, la tenemos repetida Vamos con la 178, aquí la tenemos, la tenemos repetida Vamos con la 204, lo tenemos a Ragnarok Vamos con la 209, lo tenemos a Ragnarok Vamos con la 217, aquí la tenemos, la tenemos repetida Vamos con la 220, aquí la tenemos a Müllet Marauder Vamos con la 228, aquí la tenemos a Dietfried Vamos con la 245, aquí la tenemos, la tenemos repetida Vamos por la 261, aquí la tenemos, la tenemos repetida Vamos por la 265, aquí la tenemos a Plague Vamos por la 268, aquí la tenemos, la tenemos repetida Vamos por la 288, aquí la tenemos Vamos por la 307, aquí la tenemos la Brillante de Zenith La tenemos repetida, vamos por la 313 Aquí tenemos The Ice Queen, la Reina de Hielo Vamos por la 315, The Ice Queen Vamos por la 328, aquí la tenemos a Cooler Team Raider Continuamos con la 332, aquí la tenemos a Star Splaggy Trooper Continuamos con la 337, Gold Trooper Continuamos con la 342, la tenemos a Codename Elf La tenemos a la 343, Red Nosset Ranger Muy bien amigos, pegando esa última figurita Tenemos estas figuritas repetidas Así que bueno amigos, espero que este video les haya gustado Por favor si les gustó recuerden un me gusta Ya saben que eso me ayudó muchísimo También se pueden suscribir al canal de Sarangos 1 Y también pueden seguir mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram Y todas mis redes sociales Espero que este video les haya gustado Nos vemos, hasta la próxima